1, 2, 3 Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Díselo que ahorita estoy Vamos solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Disculpen cómo me diré Dice que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue Jamás conocí a mi madre, mi padre Mi padre que fue un bandido Que la cancá se murió Y no de una bella joven Que voy a hacer yo Que pocos vienen al mundo Yo desgraciado soy yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar en mi hogar Pero al estar con mi novia Quintamos frente al altar No sé ni hijo de nadie No nos pudieron pasar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Mi Señor me ahorita estoy Tan solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy ¡Gracias por ver el video!